En un mundo cada vez más globalizado, en la era de las comunicaciones y las redes sociales, los retos de la educación superior son muchos. Una de esas instituciones íconos del país es la Universidad Nacional. En la zona sur hay dos recintos, de esta casa de estudios, el campus en Pérez Celedón y Coto en Ciudad Neili. El rector de la Universidad Nacional, Alberto Salón, analizó los retos que vienen. Uno de ellos va ligado a la forma de enseñanza. El reto descomunal que tenemos, y quiero decirlo, es la parte pedagógica. La parte pedagógica para los que nos están escuchando quiere decir cómo enseñamos lo que sabemos. Es muy frecuente que los estudiantes nos digan a nosotros, ese profe sabe mucho, sabe que es el problema, que no sabe cómo enseñar. Eso es muy común en toda la educación costarricense. Y eso ocurre porque descuidamos la pedagogía, es decir, cómo se enseña, conocimiento de la educación, de la metodología de enseñanza, cómo transmitimos el conocimiento. Estamos en eso. Examinar el conocimiento en medio del mundo actual es otro de los puntos que destacó el funcionario, que alabó el trabajo que se realiza en esta institución de la parte sur del país. Para examinar ese conocimiento y mejorar nuestra pedagogía, mejorar la manera como enseñamos. Estamos en el mundo de la ciencia, la tecnología. Cómo conjugamos esa nueva ciencia y tecnología que hoy se transmite a través de la pantalla, a través de... nosotros podemos aprovechar y dictar una clase desde un auditorio que va, sin embargo, a llevar el conocimiento, digamos que lo dictamos en el auditorio aquí de Pérez Celedón, pero ese conocimiento va a Coto, ese conocimiento va a Ney. Otro de los retos que se vienen y que hay que entrarle con fortaleza, según Salón, es la proyección a la comunidad. Y por supuesto la parte de proyección a la comunidad. Nosotros necesitamos hermanarnos con las comunidades más necesitadas del país para todo aquello que llamamos nosotros agenda de cooperación. Algunos de los retos importantes que tiene la Universidad Nacional. La Universidad Nacional espera continuar siendo una de las mejores opciones educativas en la región sur de nuestro país.